El gobierno regional Moquegua dando la prioridad al fortalecimiento de la educación y la salud distribuyó un mobiliario para la implementación de bibliotecas y equipos de refrigeración para centros de salud de toda la región Moquegua. Las obras de la educación se hagan simultáneamente. Es decir, cómo fortalecemos la salud y la educación de todos los ciudadanos de la región Moquegua. Nosotros, con mucha satisfacción, elevamos el sensato que se hizo a fines del año 2011. Pudimos apreciar que la región Moquegua ocupa el primer lugar a nivel nacional en la evaluación de biológicos y matemáticas, como también de comprensiones de hoy. Un total de 165 instituciones educativas del nivel primario fueron beneficiados con mobiliarios elaborados en los talleres del gobierno regional, permitiendo generar 35 puestos de trabajo. Nos sentimos muy complacidos en el sector de educación por la política de gobierno que ha planteado desde sus inicios el presidente del gobierno regional de Moquegua. Toda esta inversión que ha realizado hacia nuestro sector por todo el material que nos está entregando el día de hoy, por este equipamiento que va a ir a las instituciones. Nosotros entendemos que todo aporte que se haga al sector de educación es un aporte fundamental, significativo. Fueron 37 centros de salud de las tres provincias los que recibieron equipos de refrigeración para garantizar que las vacunas para los niños lleguen y se mantengan en perfecto estado. Están complacidos con que por fin está llegando a buen recaudo el proyecto de cadena de frío en la región Moquegua. Gracias al gobierno regional justamente estamos viendo estos equipos. Estos equipos con el trabajo en salud también es importante porque esto nos va a permitir conservar las vacunas. El desarrollo autónomo de las regiones y la descentralización tiene que estar necesariamente de la mano con el desarrollo del país y yo felicito públicamente al ingeniero Vizcarra. Gobierno regional Moquegua por un desarrollo concertado.